Buenas tardes, comenzamos. El primer ministro chino, Li Keqiang, se reunirá este martes en Bruselas con varios mandatarios europeos en la 21ª reunión de líderes de China y la Unión Europea. Antes de este encuentro, Li ha señalado que espera lograr resultados concretos durante las conversaciones sobre comercio e inversión. El premier chino también ha destacado que China valora la postura de la Unión Europea a favor del multilateralismo y el libre comercio. Se espera que tras el encuentro de este martes haya una declaración conjunta después de que Li Keqiang se reúna con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.